Hola, mi nombre es Bárbara García, trabajo como médica, ginecóloga, obstetra, especialista en sexualidad y medicina canábica. Soy parte del equipo profesional de 420 CBD Premium. Cetita Feliz es un tratamiento dual para tus mamas. Lo que tiene de positivo es que mejora las arrugas, las manchas y previene el envejecimiento. Tiene dos productos, uno que se coloca durante el día con la piel limpia y luego un aceite que se coloca por la noche. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Mejorar las características de la piel de la glándula mamaria y que tengas un momento ritual de intimidad, sobre todo para conectar con esta parte de tu cuerpo que es muy importante porque si identificas algo que te llama la atención podés ir a consultar precozmente con tu ginecóloga de confianza. Te sugerimos incorporar el método de detección precoz de cáncer de mama. Es muy sencillo. Cuando utilices el producto, tanto el de día como el de noche, es ideal que te empieces a mirar las mamas, reconozcas toda su superficie, identifique si hay algo que te llama la atención. Número dos, cuando apliques el producto, idealmente levantar una mama y con estos tres dedos empezar a recorrerla todo como si fueran los rayos de una bicicleta y terminar colocando el producto sobre el pezón porque hay muchos beneficios de la colocación del CBD en el pezón. Y cuando vayas palpando la mama, tratar de identificar si hay algún bulto, algún endurecimiento o algo que te llame la atención. Podés encontrar este producto en cosméticas, dietéticas, farmacias y grow shops.